Hola amigos, si soy yo, Swardanmar, 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 Swardanmar Oh hell no Bueno, antes de decir nada, pediros disculpas por todos los meses, de acuerdo, que he estado sin subir videos, casi 4, si señor, creo que es un record Y bueno amigos, pues si, como el turrón, vuelvo por navidades, aunque ya se han pasado navidades, pero bueno, el turroncito aún está ahí saboreándose Y también aún nos queda un poco de espíritu navideño entre los dientes Y eso, como las navidades, vuelvo y nos vemos, si señor, a partir de ahora más y mejor, eso no lo sé Pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por preguntarme, muchas personas me han preguntado a lo largo por Twitter y por Youtube De por qué no estoy, de por qué no vuelvo, no he podido contestarlas porque eso, no he tenido ningún tiempo Sé que podría haber sido más atento, la culpa es toda mía, lo siento, pero espero que este vídeo, más que eso, lo pueda solucionar todo Y bueno, muchas gracias por el apoyo Es decir que seguramente dos de las series tengo que abandonarlas porque hace mucho tiempo que no las subo Y ya, más que nada he perdido el interés en subirlas, que son Pokémon y Jantaro Es muy difícil llevarlas a cabo porque además no tenía ningún capítulo guardado desde que lo he dejado Y me es bastante difícil volver a retomarlas, ¿de acuerdo? Y bueno, Dragon Quest IX seguramente sí que lo seguiré porque he subido bastantes vídeos Desde que han empezado las vacaciones pues he vuelto, eso, con bastantes más pilas, ¿de acuerdo? Al canal, a volver a intentar grabar vídeos y volver a editarlos y eso, subirlos Tengo 5 capítulos de Dragon Quest, 8 a 9, lo siento, subidos, ¿vale? Y pienso subirlos, ¿vale? Uno cada semana y seguramente intercanándolo con Dragon Quest o con Kingdom Hearts 2, lo siento Sé que va, bueno, para mí bastante difícil porque no tendré mucho tiempo Pero yo creo que uno e incluso dos a la semana se me puede permitir hacer, ¿vale? Y hasta luego, sí señor, adiós